¡Le vas a pagar muy caro! Tú eres el que le va a pagar caro por todo lo que hiciste. Ivonne, ¿tienes los documentos? Sí, pero me dijiste que iba a hacer una reunión con Camilo, Rodolfo. Dame los documentos, por favor. Aquí están los detalles de las últimas transacciones que hizo Ignacio en la empresa. Y también las copias que firmó tu hermano. Estás perdido. Nada de lo que te diga Ivonne puede servirte. Bien. Esto fue lo que hizo tu elegido para dirigir inversiones con Tenayón. Los negocios con los inversionistas fue un simple manejo sucio de Ignacio para poder desviar fondos a su cuenta personal. Las inversiones con los Rosenfeld fueron falsificadas. Estos fueron los documentos que firmó Peyuco. Ya todo mundo sabe que Peyuco estuvo suplantándome por mucho tiempo. Están ahí los originales del último ejercicio fiscal. Están los originales también, pero alterados. ¿Por quién? Por el nuevo presidente. Obviamente eso lo hizo Ignacio para poder robarse el dinero y declarar la empresa en una carrota. A mí Camilo me firmó un poder y lo hizo por su propia voluntad. Porque tú lo defraudaste. No tuvo más que confiar en mí. Así que nada de lo que te consiguió Ivonne te va a servir. Porque todas las transacciones que yo hice están completamente avaladas por el poder que a mí me dio Camilo. Ay, Ignacio. Ignacio, por favor, hijo. Ignacio, ¿cómo fuiste capaz de hacer todo esto? Porque soy el único cuerdo de la familia. ¿Qué querían? ¿Quedarse en la calle? Si a ustedes no les importa su futuro. A mí sí. A mí sí. Y yo que te crie como un verdadero hijo. Ignacio. Esa es una mentira. Esa es una vil mentira. A ti nada más importó a este. Solo él. Solo él. La empresa no puede quedar en mejores manos que en las mías. Rodolfo, ¿no hay una manera de revertir todo esto? Es muy tarde para arrepentimientos, Camilo. Revisen lo que quieran. Todos los documentos están perfectamente avalados. Para que Inversiones Fuente Mayor traspasara todos sus activos a inversiones valesas. Es la única manera de que tu imperio siga creciendo. Aunque sean mis manos. Ah, está ya mío, jefe. Yo no era el que lo quería arruinar. Era él, el que andaba acerruchando el piso. Quizá estos documentos que trajo Ivón solo sirvan para demostrar que no valen nada. Pero eso no va a pasar con estos contratos, ¿no? ¿No nos tocó? Inversiones Valdez tiene una cuenta bancaria afuera del país que está a nombre de Ignacio y de una socia. ¿Esta es la prueba? Ahí se detalla que cada uno de los movimientos que hizo Ignacio ya no existen. ¿Por qué no existen? Porque Fernanda esta mañana devolvió el dinero a la cuenta de Inversiones Fuente Mayor. Papá. ¿Cómo fuiste capaz de ser menso, Fernanda? Eres una traedora. Eres una traedora. ¡Sí, traedora! ¡Alsa, mi reina, güey! ¡Ey, espérate! ¡Ah, mi reina, güey! ¡Esta, güey! ¡Te lo advertí, güey! ¡Bien, me haganse el balón! ¿Y crees que vas a quedar con una heroína? Porque hay muchas cosas que no se saben de ti. Diles. Diles. ¡Cuéntales! ¡Cuéntales la verdad! Diles que tus padres no están muertos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Tú también nos engañaste, Fernanda? Cuéntales. Diles que te da vergüenza. Porque son igual de ordineros. Quédate infeliz y que toda tu familia... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Aleviáme, maestro! Porque hace rato... ¡Ya, ya! Es que te quiero partir la jeta. Es que cállate ya, güey. ¡No! Ahora sí. Van a saber quién es Fernandita. Cállate, Ignacio. ¡No me voy a callar! Van a saber quién es la mujer. La verdadera Fernandita. Entre Fernanda y yo... ¡Enferno! ¡Fernandita! Ignacio, te me vas de mi casa inmediatamente. No te quiero cerca de mí... ...ni de mi familia nunca más. ¡Cállate! ¡Cállate! Porque tu hijo no vale nada. Si echas a mi hijo... ...también me vas a perder a mí. Es tu decisión. Te vas a hacer de con la tuya. Me vas a pagar. Me las vas a pagar. ¡Me las vas a pagar! ¡Todas! ¡Me las van a pagar! ¡Todas me las van a pagar! ¡Y tú también! ¡Todos! ¡Tú me las vas a pagar! ¡Hignasto, hijo! A mí es una cosa. Yo nunca, ¡nunca! ¡Te voy a perdonar lo que acabas de hacer! ¡Cony! ¡Vámonos! ¡No más! ¡Tú y yo no teníamos nada que hacer en esta casa! ¡Mamá, yo me voy a quedar con Camila! ¿Rodolfo? Perdóname por haber desconfiado de ti. Ya todo está bien. Todo está bien. No, pues ahora sí que, la neta, no, no... No entendí muy bien lo que pasó, pero lo que sí me quedó muy claro fue que... que tú fuiste la que logró que Ignacio no se saliera con la suya, o... O sea, ¿eso quiere decir que entonces lo que me dices en el restaurante era mentira? Dime, por favor, mi reina, que todo esto es mentira, me... Dímelo, por favor. Dime que... que a quien quieres es a mí, y que todo esto son unos enredos y unos inventos de este imbécil. Dímelo, por favor. Dime, dime que no es a él a quien tú quieres. O si es así, bueno, dímelo, y entonces yo te juro que me hago un lado de tu vida y ya no me vuelves a ver nunca más, pero dímelo, dime, dime... ¿A quién quieres es a él? Lo siento. Pero sí. Ignacio es el mundo de mi vida. ¿Cuánto es eso?